El Gobierno Municipal de Solidaridad a cargo de Laura Berinsay Navarrete solicitará una auditoría externa después de que detectó inconsistencias financieras, patrimoniales, administrativas y legales en múltiples direcciones de la administración que dirigió Cristina Torres Gómez, por lo que se buscará recabar información y así sustentar una posible denuncia administrativa y penal. La Edil agregó que los detalles de la inconsistencia están en el poder de la Contraloría Municipal, que es el área encargada de llevar a cabo los procedimientos de cierre, atención e investigación. Luis Fernando Vargas Aguilar, tesorero, indicó que el despacho externo que contraten deberá estar certificado por el Colegio de Contadores Públicos y tienen el objeto de brindar una mayor certeza e imparcialidad al proceso.